Desde la isla del encanto, Puerto Rico, una vez más, y para todos los países de habla hispana, esto es Corriendo Sobre 50 Podcast, les habla Ramón Manzano desde Las Piedras, Puerto Rico, y desde Washington DC, el Master Sergeant de Ronin, el señor José G. Otero. ¿Qué es lo que hay? Habla hispana, hindúes, americanos, australianos, de Kenja, que quiera escucharnos. Que no nos entiendan. ¿Cómo ha seguido, hijo mío? Estoy mejorando, ya mismo empiezo a correr de nuevo, poquito a poco. Resucita el hijo pródigo. Resucito, porque, bueno, vi el jersey del Air Force Marathon y hay que hacerlo. Está brutal. Me encantó, me encantó. Aunque es negro, que en Puerto Rico eso va a ser un problema, porque el sol, el calor te abagora, pero la camisa está espectacular. No, no, hay que, y la medalla se ve muy bien, este, vamos a ver, vamos a ver, y acuérdate que yo voy a hacer el challenge, que tengo que hacer el 10K primero. A mí se me había olvidado eso. Y arrancar a hacer el maratón. Ya, che, yo voy a tener que buscar un First Aid Kit o algo así, porque tú no... No, 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 Miquel Ultra. Ya, oye. La noche es antes y por la mañana. Yo no sabía que, yo no me acordaba que te ibas a hacer el challenge. Sí, sí, sí. Ah, voy a estar en el cheerleader. Va a ser un placer llevarte al hombro. No, no, después que yo llegue allí, porque tengo que hacer el, acuérdate, tengo que hacer el 10K en menos de una hora. Que eso es... Y... Sí, eso es bregable. Y después salir la... Estamos hablando para ti, para mí no, pero para ti sí. Y después salir a hacer el maratón normal, que es cuestión de llegar. Pero nada, este, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos todavía ahí como 5 meses, 5 o 6 meses. Sí, y después te oiré como 2 meses más arriba en el episodio. Todavía tenemos 2 meses. Coño, hoy sí que estoy... Hoy estoy gozando, mano. Por fin mi apellido tiene algún tipo de gloria. De relevancia. De relevancia. Salió, salió... Lo único que yo he escuchado... El Otero salió en más sitios que no solamente en el correo, en donde están los que se buscan. No, no, y ni en las bajas. Mira, Otero, que debía aquí un montón de chavos que... De todas las cervejas que bebió la semana. No, ya no es eso. No hay otras cosas. Ya hay gente que corre de apellido Otero. Otero. Y se llama como mi hijo, Jan. No, no. Esto es mucha coincidencia. El problema es que en Texas, donde está él, le dicen Jin. Todo el mundo le dice Jin. Bueno, nosotros le decimos Jan. Así que vamos a darle un background para los que no sepan qué diablo estamos hablando. Hasta hace par de semanas, pero la semana pasada, se celebró el Maratón de Boston en la edición 126, donde corrieron sobre 20.000 corredores y hubo muchos puertorriqueños. Vamos, vamos, para, 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 para. O sea, el maratón más antiguo que se está corriendo actualmente en el mundo. Eso es así. El Maratón de Boston. Y uno, si no en cuestión de prestigio, está en los top 5. Estamos hablando de la edición 126. O sea, esto es histórico de verdad. Y mientras estábamos viendo, verdad, la información de nosotros, como siempre, en Corriendo sobre 50, pues dándole las últimas noticias a todos los que nos siguen en las redes. Estábamos dando los resultados y cómo iban, verdad, llegando los competidores. Y de repente, en el site de maratonespr.com, leemos lo siguiente. Y lo voy a leer textualmente, porque lo tengo acá en mi centro de control, en los estudios del 280 en la calle Roma. Y dice, este boricua, este boricua, de nombre Jan Otero, hizo un buen tiempo. Hizo un buen tiempo hoy en el Maratón de Boston. El mismo cruzó la meta en 2 horas 34 minutos 43 segundos, llegando 241 dentro de 25.070 corredores. Y mi primera impresión fue, ¿y dónde estaba Jan? Porque en Puerto Rico es la primera vez que yo lo veo. Así que Corriendo sobre 50 hizo su trabajo. Hizo su trabajo investigativo. El señor Otero buscó dentro de piedras, dentro de todas las redes sociales y encontró. Y lo tenemos con nosotros hoy desde su casa allá en Texas. El señor Jan Otero, orgullo boricua, Jan. Bienvenido a Corriendo sobre 50. ¿Qué está pasando? A nadie le habíamos hecho una presentación, así que... No, no, me siento honrado y todo. Yo he visto los podcasts anteriores y yo, no, no, olvídese, botaron la pelota ahí con esa presentación. Así que, no, gracias muchachos. Gracias, de verdad que para mí es un honor, un privilegio estar aquí hablando. Me encanta la dinámica del podcast. La estuve viendo hace par de días y me encanta que es como que sentamos aquí, hablamos un rato y eso es algo que es distinto a otros podcasts. Hay una formalidad y uno diga esto y lo otro. Me gusta la dinámica, así que los felicito por eso. Muchas gracias. Nosotros nos distinguimos por eso, así que... Tremendo, tremendo. De Otero a Otero, así mismo es. Saludos, saludos, Jan. De verdad, pues, nos pusiste en el mapa. Eres el primer... En esta edición fuiste el primer puertorriqueño en cruzar la meta, si no me equivoco. Eso está... De verdad que ni idea tengo. Pienso que sí, pero pues no... Sí, yo estaba verificando y yo creo que sí. Sí. Y pues nos da orgullo una persona joven como tú. Nosotros, para el background, para que te entiendas también, nosotros somos cogedores lentos. Y lo que queremos promover... Hasta piensa lento, viste. Es para gente que, pues, que quiera empezar a correr, personas de 50 o más. Pero en esta oportunidad, pues, queremos presentarte porque, de verdad, eres un orgullo, primero para la isla. Segundo, para mí, para Otero. El apellido. No, no, fue de broma. El apellido por ahí o algo así. Pero la cosa es que queremos presentarte porque hay veces que en el día a día, pues, perdemos la juventud. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuáles son esas metas? Y yo vi tú, también leí lo que tú has hecho en tu vida, tus estudios, el tipo de trabajo que tú has hecho. Y era, de verdad, un orgullo para Puerto Rico y un ejemplo para esta juventud que se está, que está levantándose ahora. Que tú puedes darle un lado hacia dónde moverse. Porque estoy seguro que es un trabajo tremendo, que tú has llegado a dónde has llegado. Y queremos presentar tu historia en tus propias palabras. Dale por ahí, dinos de dónde vienes, cómo fueron tus comienzos. ¿Qué te motivó a correr y llegar a un estatus de elite como estás ahora mismo? No, agradecido. Pues mira, quiero comenzar. Yo, por alguna razón, nunca me he considerado. Yo sé que muchas personas me ven como que, ah, sí, hace un buen tiempo y todo. Nunca me he considerado elite. Yo siempre he dicho, en mi forma de ver la competencia, siempre digo que el día que yo sea elite es el día que corrí menos de 2.20. Cuando estoy ahí al lado de esos profesionales. Pero agradezco siempre, desde otro punto de vista, que lo mencionen. Pero yo nací, bueno, nací en Manatí, pero me crié. Yo soy de Orocovi. Y todo empezó allá arriba. Allá arriba en Orocovi había una familia que, me imagino que tienen que haberla escuchado. La familia López Vargas, de Orocovi. Le dicen los colitos, los López. Anyway, esa familia fue la que prácticamente me llevó al deporte. La realidad del caso es que fue por mi hermana. Porque mi hermana empezó a correr. Y yo lo que hacía era, me iba en el carrito con mi mamá y la veía corriendo. Y ya. Entonces, para que era entonces, como desde la edad de los 3 años hasta los 8 más o menos, 6 y pico diría yo. Pero, este, tenía asma. Y entonces, ese miedo de correr y toda la cosa, no fue un asma diagnosticada. Porque sabemos que el asma al final del día, si la tienes, la tienes de toda la vida. Y en realidad, era más un problema en los pulmones. Este, no tan desarrollado. Y corría desde que allí me fatigaba. Y empecé a ver a mi mamá correr. Y dije, mamá, ¿sabes qué? Yo quiero intentar esto. Y empecé por ahí. Es decir, fue por mi hermana y a través de la familia López Vargas. Que como que empecé a correr. Pero, este, todo empezó ahí, básicamente. O sea, después de ahí, pues, muchísimas anécdotas que pasaron. Y, pero, cositas, de verdad, que siempre, este, me gusta resaltar. Fue cuando ya entré a edad, este, en mi grado de high school. Que entonces fue que empecé a despuntar, como digo yo, como atleta. Este, grado 11 y 12, yo fui el campeón nacional en escuelas superiores de Puerto Rico. En los eventos de pista y de campo traviesa. Especialmente en campo traviesa. Fue donde más me destaqué cuando estaba en high school. Este, y fui el grado 11 y grado 12. Fui campeón nacional en campo traviesa. Pues, para aquellos tiempos se celebraban en calle y la, la, los nacionales. Este, y por ahí empecé. Entonces, o sea, como que mi carrera como que empezó a despuntar por ahí. Empecé como que a poner el nombre mío en el mapa un poquito, en cuestión de escuelas superiores. Y, y este, logré representar a Puerto Rico como para el 2008. Una carrera que se hacía en, en Carolina del Norte. Y ahí gané la carrera. Este, la, la, ellos hacen como, como distintas categorías. Y a mí me tocó la, la de senior. Y este, y la gané. Ay, yo creo que fue un palo, una, 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 una gritería, una cosa. Y en aquel momento creo que eran cinco kilómetros. Y los corrí como en 15.52 me parece que fue. Y el récord era 15.50. Y en aquel momento todo el mundo estaba súper pompeado, súper emocionado. Y así que por ahí la cuestión, yo diría que, que esa parte de, de juvenil. Fue donde más la cosa, como que empezó a, a dejar sentir. Y obviamente, pues, de escuelas superiores, pues, de ahí las, las universidades parecían hormigas encima de mí. Y, 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 y por ahí fue la cosa hasta que, este, Bayamón, la UPR Bayamón, con, este, Antonio Vallejo. Y, y, y Rey Quiñones, que todos lo conocen ahora, eres el, el, el director de recreación y deporte. Eh, ¿verdad? Sí, en Puerto Rico ya. Este, ellos dos me cayeron encima. Y ahí entonces empezó la, la travesía en la universidad. Y, ¿verdad? Y tratando de hacer como un resumen de lo que fue esa, ¿no? De, de, de juvenil y de la transición a la universidad. Y entonces ya en la universidad, pues, este, ahí me fui dirigiendo más, salí de lo que fue Campo Traviesa. Y me empecé a enfocar un poco más en la pista. Y, y mi enfoque principal fue, fue el, fue el evento de 1500. Corría 8, pero 1500. O sea, pero toda mi vida, si lo ponemos en resumen, yo fui más que todo un semifondista. Y, este, y por ahí empezó la cosa. Y cuento largo, corto. Competí mis cuatro años de universidad. Mi primer año fue en el 2010. Competí, llegué, llegué segundo, cogí plata. Mi tercer año, este, agarré bronce. El cuarto, en el 2012, gané la justa. Este, con 3.52 me parece que fue. Y, en mi último año, pues, ahí, ahí agarré bronce otra vez. Ese año compitió Wesley Vázquez, que también es de allá de Orocovi. Eh, compitió Wesley Vázquez, Víctor Santana, yo. Y, este, y Fernando Ojeda, que también está en Puerto Rico, por allá. Otro chamaco que corre súper bien. Y ese fue como que mi resumen en universidad. Y, entonces, después de ahí, se acabó universidad. Se acabó todo. ¿Qué estudiaste? ¿Qué terminaste en el lugar? Educación física adaptada. Ok. Ese fue mi, mi, este, mi concentración. Este, y terminé universidad. Entonces, comencé a trabajar, comencé a la vida de adulto, como uno dice, porque mientras estaba en universidad, la cosa es distinta, ¿no? Este, y, entonces, ahí me da como hacer la maestría. Y, en ese proceso, pues, corría una que otra cosita, pero nada de, no tenía metas claras. Perdón, en qué quería, qué rayo quería hacer con mi vida deportiva. Este, creo que corrí un, el 21 de Villalba, en esa transición. Y, dice, entrenar, pero sin entrenar. Yo creo que le dije al coach, que en aquel momento, el coach, ya habíamos terminado. Y, dice, ¿sabes qué? Voy a entrenar como tres semanas. Mi fondo más largo fue como 10 millas. Una locura. Estaba el Garete entrenando. Y, me fui, me acuerdo, le dije a un amigo mío, vamos a llevar las tenis de entrenar, que vamos a pasarlo. Y, cuando llegué allí, me eché las tenis de entrenar, pero puse las tenis de competencia también. Y, dije, no sé qué pasa, a lo mejor me las pongo. Y, efectivamente, llegué allí, picó la avena y me puse las tenis de correr. De verdad. Y, terminé corriendo una 20, creo que fue, pero, lo sabes, muerto en vida, muerto en vida. Y, nada, empecé, terminé, hice mi maestría en la UME. Y, este, terminé ese grado de maestría. Y, ahí, entonces, conocí. Lo hice en, este, en servicios recreativos y deportivos. Ese, siempre, esa siempre ha sido tu, tu, tu guía. Definitivamente, deporte. Deporte, totalmente. Hasta que llegué acá, a Texaca. Entonces, la cosa cambió. Cuando llegué acá, este, pues, aquí sí que no hice un pepino angolo. Llegué a Texaca, cuida de casados. Este, y empecé la transición. ¿Qué rayos quería hacer? Porque, cuando llegué acá, no dominaba el inglés. Era una locura. Y, este, y, entonces, me quedé trabajando como asistente de maestro. Yo tenía las licencias y todo para ser maestro. Pero, por el miedo al inglés, me fui por, cogí el paseo, como digo yo. Y, me quedé como asistente. Y, me quedé ahí, por todo, como un año y medio. Y, ahí, entonces, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Quiero hacer algo distinto. Y, a mi esposa, trabajaba, ella es patóloga del aula. Y, ella estaba con esta compañía. Y, los dueños de la compañía en la cual yo trabajo, son latinos. Son chilenos. Este, y son unas personas bien, que les gusta ayudar a la gente. Y, toda la cuestión. Y, me dijeron, oye, ellos me dicen, Giancarlo. Dicen, oye, Giancarlo, ¿por qué no entras a lo que es el ámbito de la terapia? Y, yo le dije, bueno, pues, está bien. Cuento largo, corto. Me metí a hacer terapia física. Terminé la terapia física. Me quedé trabajando con ellos. Este, y, estamos hablando que yo llegué a Texas en el 2015. Este, terminé de hacer eso en el 2018. O sea, yo estuve desde, terminé justo a 2013. 2014, 2015, 16, 17, 18. Y, yo no hice un pepino en gol. O sea, yo lo que hacía era correr de aquí a allí. O sea, nada. Mi enfoque era totalmente distinto. Era familia. Para ese entonces, mi niña, mi primera niña había nacido. Toda la cuestión de cuando uno, pues, agarra más respuestas. Y, entonces, después de ahí, me le digo a mi esposa. Este, me entra esta piquiña de querer volver a correr. Y, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo no puedo volver a correr pista. Ya yo no tengo la misma velocidad. Segundo, competir en pista es complicadísimo. Porque tienes que estar solicitando. Una locura. Y, aquí, lo mejor es empezar por 5 kilómetros y ver qué pasa. Pero, encontré los 5K muy rápido y muy aburrido para mí. Y, dije, no, yo quiero algo que me rete. Porque, el entrenamiento para mí, un 5K no es algo que, que realmente yo diga, como que, eso uno corre un poquito y lo completa. Pero, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Y, entonces, quiero trazarme una meta. Quiero correr ahora con propósito, ¿no? En la universidad corría por la beca y por tener un grado. Ahora, quiero correr por un propósito distinto. Y, me dio con hacer un maratón, mi primer maratón. Mi esposa, ¿tú estás loco? Quiero hacerlo. Vamos a ver qué pasa. No sé si llegue. Y, entonces, empecé a entrenar en el 2019. No tenía coach en aquel entonces. Pero, tenía un amigo mío que vivía acá. Se llama Luis Camacho. En Puerto Rico lo conocen como Macala. Este, y, él vivía acá en Dallas. Ahí, Macala, ¿no? Tenemos más apodos. Y, este, él vivía acá en Dallas también con nosotros. Y, le digo, entonces, él estaba certificado. Él coachaba a chamacos de high school acá en Texas. Y, tenía las certificaciones y qué sé yo. Y, lo contacté. Y, le dije, oye, Macala, quiero hacer el maratón de Houston. Y, me dice, ah, no, está perfecto. Eso, se lo, me acuerdo, se lo dije como en septiembre. Agosto, septiembre. No, está perfecto. ¿Cuándo es el maratón? El maratón es enero. Pues, tú eres loco, muchacho. Tres meses. Sí. Y, le digo, ah, y otra cosa. Este, para que, si has vivido acá en Texas, sabes que cuando empieza la temporada de octubre, finales, noviembre, le pones frío, pero de locura. Y, le digo, eh, otra cosa. Compré una trotadora, eh, la mitad de los entrenamientos lo vamos a tener que hacer en trotadora porque yo este frío no lo aguanto. Y, me dice, pero, tras que me lo dices con un par de meses, también hay que adaptarlo a trotadora. Y, dije, como sea. Mi meta, en ese entonces le digo, mi meta es tratar de correr menos de tres horas a ver si, de casualidad, cualificó para Boston. Y, eso fue el 2019 para el 2020. Y, él me dice, yo no te prometo nada, pues, va, pero vamos a empezar. Así que, dale. Y, empezamos, o sea, entrenando aquí y allá, a volver otra vez. Y, entonces, este, me acuerdo que salió todo bien y me tiré el primer maratón, fue Houston, en el 2020. Y, me dijo, mira, ya, sal, sal, sal. El entrenamiento estaba que corras por lo menos a 6'30, 6'30 y pico por milla. Y, a ver, ¿qué pasa? Muchacho, arranqué 6'8, 6'5, 6'10. ¿Diablo qué es esto? Seguí por ahí. Hasta la milla 20. Hasta la milla 20. No, muchachos, llega, entonces, no, para colmo, mi entrenamiento más largo había sido, había sido 20 millas. Que, yo, de la 20 a la 26 era un mundo desconocido para mí. Yo no sé qué era correr de su vida. Había corrido más de 21 millas. Más de 20. Y, me acuerdo, pasé la marca de la vía 20. Y, yo, 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 yo me empecé a temblar. Yo, diablo, que, yo no sé qué va a pasar. Pero, el cuerpo respondió. Y, al final del día, terminé corriendo en Houston. Mi primer maratón fue 2 horas 40. Entonces, ese fue mi primer maratón, 2 horas 40. Y, súper emocionado y qué sé yo. Y, diablo, salió todo bien. Este, estamos ready para Boston. Le dije, cualificamos, que Boston me pedía 3 horas. Y, yo, lo había hecho 2 horas 40. Tenía 20 minutos de diferencia. Yo dije, estoy sembrado, sí o sí. Ahí no hay break. Pero, en 2020, como sabemos, explotó la pandemia. Se fue todo a pique de nuevo. Yo, que estaba agarrando, fue, no sé cómo digo yo. Y, entonces, un añito completo, de nuevo. Sentado ahí, comiendo, haciendo nada. Tenía la trotadora, pero no me motivaba. Decía, la incertidumbre de todo el mundo. Como que, si no abren las carreras y toda esta cuestión. Se fue todo por la borda. Y, en el 2021, como que todo volvió otra vez. Y, le dije de nuevo al coach. Ey, esto se está acercando. Voy a someter Boston. A ver qué pasa. Entonces, ¿qué pasa? Ellos te dan. De ahí, entonces, me surge la idea de, ok. Si voy a hacer Boston, quiero intentar hacer los 6 majors. A ver qué pasa. Empezar a solicitar, a ver si hago los 6 maratones. Pero, ellos te dan. Tú haces una marca en cualquier maratón. Y, ellos te dan 2 años para usarla. Entonces, ya 2020 estaba pasando. Y, 2021, se estaba acabando. Entonces, si yo no solicitaba en el 2021. Me iba a ir a pique. No podía solicitar. Tenía que volver a hacer otro maratón. Para volver a esperar un año y toda la cuestión. Le digo a mi coach. ¿Sabes qué? Yo voy a tirar la solicitud. Si se hace, Boston se hace. Y, si no, ni modo. Entonces, a mitad de verano del 2021, o algo así creo que fue, Boston anuncia que lo va a dar. Pero lo va a dar en octubre, creo que fue. En octubre. Sí. Y, yo, ya se me había pasado la fecha de solicitar. Y, yo, ni caso en nada. Perdí la oportunidad de correr Boston. Pero, después ellos mismos anuncian que se va a volver a dar en la fecha que fue la que se hizo este año. Y, sometí la inscripción. Sometí todo. Me aceptaron. Y, le dije, pero, ¿sabes qué? La marca que yo tengo me puede cualificar para otro maratón. Déjame solicitar a otro a ver qué pasa. Solicité Boston y solicité Berlín. Y, entonces, todos me aceptaron. Entonces, así que voy a estar haciendo Berlín ahora en septiembre también. Qué bien. Y, Berlín, la ruta es muy buena. Es una ruta súper buena. Nosotros corrimos Berlín. Ajá. Y, temperatura. Buenísimo. Y, ruta es muy buena. Es una ruta rápida. Sí, es una ruta rápida. ¿Tú hiciste Boston, eh, Otero? No, no. No hemos hecho Boston todavía. Manzano está... Va a vender un riñón. A ver si podemos recolectar los 5.000 pesos. Tengo dos nietos nuevos. Me dan como 1.200 por cada uno. Por cada uno. Eh, nosotros no, no, tú sabes, primero por edad y por, eh, nosotros corremos, somos aficionados. No, no tenemos, no hacemos tiempo tan bueno. Pero, al yo escucharte a ti que tú hiciste un 2.40 sin esperarlo. Ajá. Eso quiere decir que tu, tu genética, tu, tu, eh, es una genética muy buena porque no todo el mundo da ese salto y hace unos tiempos a ese nivel. Con un entrenamiento también que no es, eh, vamos a hacerlo así, no es científico, tú sabes, cuando tú estás hablando ya de, 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 de los, de los africanos, los africanos hacen entrenamiento científico. No, 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 no No piense que él va a una oficina, trabaja ocho horas y... No. Tú sabes, es un entrenamiento científico. No, es totalmente distinto, sí, ¿no? Y en mi caso igual, o sea, yo no... Este no es mi trabajo, ¿me entiendes? O sea, yo trabajo en home health, o yo visito casas, veo pacientes, y estoy fácil... Yo estoy entre diez, yo he contado diez, doce horas. O sea, yo mis entrenamientos los tenía que hacer en... Yo me levantaba entre cuatro cuatro y media de la mañana, más tarde al cinco de la mañana, y ahí yo me ponía a correr diez, doce, dieciocho, veinte millas, todo tenía que ser en la mañana para poder tener tiempo de trabajar, más llegar a la tarde y pues tener calidad con la familia, porque tampoco uno lo va a sacrificar. Así que... Nada, la historia del cuento largo corto, logramos clasificar, y entonces... Pero para Boston ahora sí tuve una preparación más estructurada, pudimos organizarnos mejor en los entrenamientos de pista, así que hice ese ajuste, ese cambio de horario para poder entrenar con más tranquilidad, y se dio Boston. Y la verdad es que no... ¿Y el resultado está ahí? Exacto, exacto. Totalmente de acuerdo. Este... Mi meta realmente en Boston era... Primero era completarlo, vamos a hablar claro, porque tú llegas a un maratón y tu meta es terminarlo. El tiempo va a depender de cómo tú te sientas, las condiciones climáticas, porque Boston es uno de los maratones más inciertos en clima. O sea, tú puedes tener... ¿Y la ruta? ¿Cómo es la ruta? La ruta es complicada. O sea, la ruta es bien, bien complicada. Este... Y una de las cosas que me gusta decirle a la gente que no ha corrido Boston, este... Es que tengan cuidado con el famoso comentario de las primeras tres millas son bajando. O sea, tú escuchas a alguien que corre... O te metes en YouTube y empiezas a escuchar gente y te dice, trata de reservarte. Yo te lo resumo en los primeros 10 kilómetros. Si tú miras la gráfica de Boston, todo es descenso. Descenso, descenso, descenso. Como hasta la milla... No estoy seguro. Descenso, después coges un semiplano y entonces empieza lo bueno. Pero esas primeras tres millas que te dicen que eso es bajando las calabazas, no te lo creas. Si miras bien la gráfica, tú no ves la pendiente recta y completa. Tú ves la pendiente con chichones. Así que prepárate, porque es bajando en declive general, pero tienes cuesta. O sea, tienes... Todas esas primeras tres millas, hay cuesta. Entonces, la gente se envuelve un poco con ese comentario y cuando empiezas a ver... Si nunca has visto la ruta, cuando empiezas a ver las cuesta, es como, pero véate, me cambiaron la ruta. ¿Qué pasó aquí? Pero esa primera parte es bien rápida. A pesar de que tiene cuestita, es súper rápida. O sea, yo salí corriendo, mi pace se supone que fuera 5.50, 5.55 y tú arrancas, pero olvídate, allá arriba en la loma para bajar por ahí para abajo y el reloj marcaba 5.8, 5.10. Si no pones la emergencia, sabes que vas a durar... Olvídate, lo que dura un suspiro. Y entonces, nada, la ruta empieza así completa y ya después del kilómetro, después de la marca del medio maratón, ahí es que entonces empieza lo bueno, de verdad. Porque la parte más difícil de Boston, para chaval, como digo yo, empieza en la milla 18. Cuando ya tú tienes toda esta carga de millas encima, lo bueno es que la milla 16 es la milla más, más, este, más deep, la más, este, bajando, la más honda, digamos. Este, entonces agarras esa milla 16 bajando, completita, y entonces empieza en la primera cuesta. Ellos tienen cuatro, ellos le llaman los Newton Hills y son cuatro. Entonces empiezas a subir en sesiones completas. Si tú cuentas desde el primer Newton Hills hasta arriba, tienes fácil casi cinco millas en cuesta. Cuatro y pico, casi cinco millas. No de que estás ahí subiendo tú por ahí para arriba, sino de que subes la primera cuesta, coges un plano, bajas y toda la cuestión, pero es en esa dinámica. Ahí es al revés. Ahí tienes todo. Cuando completas la, ves la gráfica, es la elevación que ganas y ganas aproximadamente casi 900 pies de elevación. O sea, que eso es, hay que subir de verdad. Y la parte más difícil son las cuestas de los Newton Hills, hermano. ¿Es problemático para el ritmo o es problemático, físicamente es problemático, pero te afecta el ritmo grandemente en esas cuestas, me imagino. Sí, 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 te lo destroza, te lo destroza. Si tú buscas las gráficas de todos los que están, hasta de los mismos africanos, tú ves que la gráfica de ellos, de todo el mundo, o sea, empieza en los cinco, el tiempo que ellos hayan establecido la primera parte, llegan a los Newton Hills y el tiempo se cae totalmente. Y uno de los errores que comete mucha gente también, que yo estuve mirando y traté de no hacerlo igual, es tratar de ahorrar tiempo en esa primera mitad. eso es el error más grande que puedes hacer. O sea, no hagas eso. Si tú paces esos ocho minutos, pues lo más que te paces a ocho minutos bajando o es a 7.55 al tiempo, no trates, trata de por lo menos que el tiempo que tú estableciste que no sea más de cinco, yo diría, o seis, ocho segundos más rápido de lo que tú vas. Porque si te vas diez, quince, veinte segundos más rápido, olvídate que... Lo vas a pagar, lo vas a pagar luego. Sí, si las cuestas las vas a pagar, a menos que tú seas un atleta de bajada, ¿no? Que tu fuerte sea bajada y tú pues aproveches, pero te mata las piernas al final del día. O sea, le estaba diciendo a mi coach que yo, por lo menos yo no tuve la oportunidad acá en Texas de entrenar en cuestas fuertes, porque acá no es como que tienes una encuesta heavy. Y cuando llegué, cuando llegué allá, pues estaba nervioso porque no sé ya cómo el cuerpo iba a responder en las cuestas. Pero me ayudó en ahorrar y mantenerme en un pace cómodo en la primera parte. Así que las primeras tres cuestas, yo diría que maté las primeras tres cuestas. El último Newton me barató, pero de que me dejó. Yo miré así y decía, ah, diablo, ¿qué es esto? Yo no creo que vaya a terminar esta cuestión, pero pues la emoción de que ya estás casi en la milla veintiuno, porque la última cuesta acaba en la milla veintiuno. Y después de ahí, pues se acabó el evento. Como digo, se acabó el evento entre comillas, porque cuando llegas allá arriba las piernas están... Si yo llegué a la milla veintiuno y cuando empiezo a bajar, cambio el ritmo a recuperar el tiempo que uno pierde en la cuesta y se me jale el hamstring derecho. Yo jalo. Me jale el hamstring, sigo trotando, yo digo, deja ver si se me va, porque yo con el hamstring puedo manejarlo. El hamstring es una cosa que si tú paras, tumbas o estiras, se arregla. Ahora, si te dan los cuádrices, te alambiste, ahí tú no te puedes mover. Así que de los cuádrices me sentía bien, pero el hamstring se me estaba hablando. Y era eso mismo, el cambio de subida, bajada, porque vos estás en una montaña rusa desde que salas hasta que termina. Y ese cambio de subida y baja, de subida y baja, me mató el hamstring. Y cuando llegué arriba, me tuve que parar y estuve como unos 10, 15 segundos caminando. Y me estiré y toda la cuestión, a ver si es lo otro. Recuperé el ritmo y vámonos de nuevo. Y se me alivió y como en la milla 22, me volví a la de hamstring, bajando. Pero ahí en esa no me paré, sino que iba brincando ahí con una pierna por fuera y tratando de sacudirla sin perder mucho el ritmo y logré en el plano de nuevo recuperarme. Pero Boston es otra cosa. Bueno, yo diría que más allá de cualquier experiencia que uno pueda tener, es la gente, mano. O sea, es como decir un San Blas multiplicado por dos por 26 millas. Espera, Berlín. Espera que vayas a Berlín. Berlín, Berlín, de hecho, bueno, nosotros no somos élite, pero tú vas a estar en los grupos élite al frente. Hay una energía de los cogedores porque estás hablando de 40, 45 mil cogedores juntos y empiezan con el grito este nórdico que es y tú sientes toda esa y empieza la emoción. Eso para los pelos a cualquiera. Te va a parar los pelos también si corres, no sé si vas a tener la oportunidad, pero entrar al estadio olímpico bajo. Porque el día antes se hace una carrera que se llama el Breakfast Run que es un 5K pero ese 5K termina en el estadio olímpico de Berlín. Tú entras como si tú estuvieras corriendo el maratón olímpico, pues tú entras al estadio y das una vuelta dentro del estadio y termina. Eso es otra cosa, o sea, eso es, o sea, una cosa es ver los estadios y otra cosa es ver ese estadio y es otra cosa. Y estar ahí, estar ahí. Eso por lo menos dentro de verdad, dentro de nuestra vida humilde de corredores que Otero y yo tenemos y yo le agradeceré por vida a Otero porque si no es por Otero yo no hubiera salido de Puerto Rico a correr nada. Pero el haber estado allí. Tenemos nuestra foto de estar con la bandera de Puerto Rico en ese estadio y es otra cosa. Yo tenía dos preguntas. Perdón, pero lo más emocionante es cuando tú terminas la cajera pelar para abajo allí con los nórdicos. Todo el mundo es nude. Para cambiarte de copa. Siempre terminamos para abajo. Siempre. No, no, no. Tú sabes, tú terminas, busca tu paquete para cambiarte y eso y yo estaba, yo terminé diferente a los, a mi esposa y a Manzano que llegaron, depende de dónde tú estás, en los grupos que tú estás, pues tú llegas a diferentes horas. Pues a mí me tocó y yo terminé con uno, creo que era de Dinamarca, otro era de Finlandia y todos estamos juntos así en un área donde tienen ellos que tú vas y te cambias. Pues tú sabes, nosotros los puertorriqueños pues somos tímidos para cambiarnos así al frente de la gente. Pues tú sabes, tú estás en Europa, estás con los nórdicos allí, los tipos pues, eso sin miedo, eso, ¿qué demonios es esto? Te flacharon. No, no lo explicaron. Y yo vengo y de esto y yo con mi salchichita porque, porque imagínate. Ahí va el explícito, ahí va la E del podcast. No, 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 pero, pero no, no, es una experiencia, experiencia única y, y me imagino que eventualmente correrá a Nueva York. Nueva York es otro tipo de experiencia. Cada uno, Chicago, es otro tipo de experiencia. Chicago tiene una ruta, tú la debes destrozar porque es una ruta muy buena, plana y la gente, la energía de la gente, tú sabes, eso te da, te da ánimo también. En cierto momento, esa energía se transfiere a uno en la región de correr. yo básicamente te tenía dos preguntas que estuve pensando desde que Otero me dijo que te íbamos a tener y era, primero, si ese era el tiempo que tú estabas, que tú estabas tirándole a ese tiempo o si fue una combinación de que se dio el día, las condiciones, tu cuerpo reaccionó y todos los planetas se alinearon o en verdad tú estabas buscando ese tiempo. Pues mira, sí, la verdad es que yo creo que todo lo que has mencionado, sí, porque como mencioné al principio, Boston, el clima es una locura, tú no sabes qué esperar en Boston, el clima como tal estuvo buenísimo, el viento estuvo espectacular, a pesar de que estaba de frente, estaba en contra, creo que lo más que subió fue como a unas ocho o diez millas, así que en cuestión de clima no me puedo quejar, estuvo perfecto. El tiempo sí, el tiempo estábamos buscando entre 2.32, mi meta era ser menos de 2.35, la verdad, eso era como que era lo que yo estaba buscando, pero las últimas creo que tres semanas de entrenamiento empecé a tener un down, empecé a tener, no terminaba entrenamiento, tuvimos que coger días de descanso, ya el cuerpo estaba pidiendo un descansito, como digo yo, y hubo un par de entrenamientos claves que no pude terminar y pues me traía un poco preocupado de eso, y le dije al coach, el entrenamiento está, me especificó, has hecho estos entrenamientos a este tiempo y eso refleja tal cosa y por ahí nos fuimos, entonces, sí, esperaba el tiempo, estaba entre 2.32 a 2.35, lo que cayera dentro de eso estaba bien, no me sentía cómodo en pace de máximo 5.55, ese era un pace que yo sentía que podía dominar sin ningún problema y fue la verdad, lo pude dominar casi hasta, todavía la milla no recuerdo cuál fue pero entre la milla 20 y pico para allá arriba yo estaba ya corriendo todavía a 6.01, más quítale los segundos que me atrasé en cuestión del hamstring, la cuestión, yo siento que sí, que era el tiempo, la verdad, que era un tiempo que estaba buscando y claro, las condiciones climáticas se prestaron para que eso fluyera. Y la segunda pregunta que te tenía era, ¿en qué momento de la carrera ya tú te diste cuenta de que esto es mío y estoy logrando el tiempo que yo quería? o sea, porque me estabas hablando que te pasó lo del hamstring, las cuestas, la última cuesta del Newton Hills dijiste a DH aquí exploté, ¿cuándo fue que tú dijiste no? Aquí, aquí ya yo te pusiste el cuchillo en la boca y dijiste esto es mío. En la milla 23, en la milla 23 este, porque ya había pasado, me asusté un poco cuando terminé el Newton Hills y dije, a rayo, yo creo que el tiempo se me va a escapar pero en ese instante dije, olvídate del tiempo, lo importante es que empieces a correr y en el proceso trata de recuperar. Seguí, cuando llegué a la milla 23 agarré un muchacho que estaba buscando, que fue el que estuvo conmigo todo el tiempo, es un Don Master que tiene 2 horas 28 y fue a buscar 2 horas 26. Sí, ahora mismo tiene 44 años, pero hizo su marca como a los 40 y pico, 42, algo así, corrió 2, 28 y él iba a buscar 2, 26 creo y voló en canto, no le fue bien y me lo encontré llegando a la milla 23. Cuando yo lo vi, yo dije, o él va bien jodido o yo voy bien duro, pero cuando yo mire el reloj yo no voy duro, no, él va bien jodido, así que, pero cuando llegué a la milla 23, ahí fue que dije, no, esto es mío. O sea, y me entró ese high, esa adrenalina de que, o sea, ya yo lo vi en ese instante, esto es un 5K más, o sea, ¿qué es un 5K a este punto de la carrera? Así que, fue en la milla 23 ese momento que yo dije, aquí no hay quien me pare. O sea, y el tiempo, la verdad, te voy a ser bien honesto, no tenía idea realmente de en qué margen de tiempo iba a terminar, porque cuando terminé los Newton Hills, empecé 6, 20 y pico, una milla, un trayecto de 3 millas, después 6, 9, 6, 8, entonces perdí la noción, yo decía, si me mantengo en 5, 55, es 2, 35 alto, pero después de ahí perdí la noción, pero me sentía en que yo creo que puedo hacer menos de 2, 35, pero no estaba seguro en qué tiempo, pero la milla 23 dije, voy a darle hasta el día de atrás, aquí me tienen que dar con un palo para tumbar. una de las cosas que a nosotros de las satisfacciones que nos ha dado el podcast y que nosotros siempre explicamos a gente que entrevistamos, porque a nosotros nos pasa mucho que traemos coaches o traemos gente que han sido corredores de muchos años y piensan que Otero y yo pues tenemos un conocimiento vasto del atletismo en Puerto Rico y como dijiste ahorita, pues no sé si tú conocías a la familia tal de Orocobio, la verdad es que nosotros no, nosotros somos dos corredores que empezamos a correr, por lo menos yo empecé a correr bien tarde en la vida, Otero pues toda su vida ha sido militar y ha corrido como parte de sus ejercicios en la milicia, pero que no tenemos un conocimiento vasto de los récords y quién hizo qué y qué cosa, entonces por el podcast nosotros siempre hemos tratado de conocer a la persona como si nosotros no supiéramos nada y entonces cuando tú mencionas que quisiste hacer ese tiempo pero que estuviste vegetando un tiempo en Texas de matrimonio y de hijos y cosas así y de repente sales que hiciste dos y pico en un maratón pues yo me quedo como que ¿what? tú sabes, este hombre mantuvo una condición física por tanto tiempo y cuando vuelve a hacer su primer cuando hace su primer maratón logra el tiempo que tú hiciste que por lo menos yo sé de gente que en Puerto Rico domina las carreras de 10K dominan los medios maratones y han explotado como un psiqui track en un maratón o sea en Puerto Rico que son gente conocida establecida y han corrido su primer maratón y han explotado así que tú me demuestras y a veces ahorita hasta me sentí un poquito abochornado porque te dije al principio de que había sido una sorpresa y que poca gente te conocía y cuando dijiste tu historia de tus comienzos que tú tenías unos logros ya en el atletismo en high school y en universidad pues a lo mejor si hay gente que dice pero este bruto si ya viene cogiendo de hace mil años tú sabes este pero 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 si te entiendo porque este como que mi nombre como tal retumbó un poco en Puerto Rico yo te diría como hasta entre mi etapa de como te dije 2008 hasta 2012 después de ahí yo desaparecí el mapa la verdad y entonces mucha gente y amistad es mía me decía contra estás de vuelta no sabía yo tampoco volví otra vez a ver qué pasaba y y este y volví volví a recuperar el terreno ¿me entiendes? yo sé que que hay mucha hay mucha generación este muchos muchas páginas muchas redes sociales que han surgido después de 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 2015 18 para acá ¿me entiendes? que pues no no tienen ni idea la verdad de que yo hice en un pasado o qué cosas logré ¿me entiendes? y el que yo esté surgiendo específicamente que vuelva a entrar pero en maratón es como que espérate ¿quién es este chamaco? ¿me entiendes? como que porque no es que yo toda la vida he corrido en medio maratones que he hecho o sea que me he dedicado al fondismo como tal no, no, no la verdad que no o sea por eso este respeto mucho la las personas cuando me dicen pero espérate no es como que pero tú no sabes de mí no, para nada ¿me entiendes? eso no es yo para eso no es mi mi dinámica y yo la verdad es que dejé eso atrás porque como yo digo sí hice un pasado y tengo cosas pero mi presente esta etapa de mi vida la verdad sin que me quede nada por dentro me la estoy disfrutando más más que cuando estuve en high school o en universidad es porque mi propósito es distinto mi propósito ahora es primero disfrutarme la vida pero que mi familia inmediata mi esposa mi hija tengan la oportunidad de ver a papá todos los que me conocen de un pasado saben quién yo fui que yo hice en ciertas cosas pero mi familia inmediata no tiene idea entonces mi intención es que me pudieran ver correr que mi hija que tiene cuatro añitos papá está corriendo papá está haciendo un maratón que mi esposa se haya vivido todas esas experiencias conmigo entonces eso es lo que yo realmente me llevo mucha gente me habla por ahí no me importa lo de afuera realmente me importa mi núcleo y es lo que me llevo y por eso me lo estoy disfrutando mucho más de hecho yo vi la vi la entrevista que hiciste que te hicieron que nosotros la posteamos en la página de nosotros del planeta y quedó muy bien y entonces esa bandera de Puerto Rico en la camisa se veía espectacular tú sabes y nos llena de mucho orgullo con la gente con la gente con la gente que tú trabajas fueron los que te auspiciaron eran los que tenían la camisa sí sí Rihara Home Pediatrics ellos son los que los que me auspiciaron desde el día uno pues porque pues ellos como les comentaba ellos son latinos le encanta han hecho un buen clip con nosotros con la familia de nosotros y desde el día uno me dijeron sabes qué tú necesitas tú quieres hacer eso y yo me quedé frío como que wow una bendición la verdad una bendición que ellos pudieran auspiciarme y entonces me dieron la oportunidad de poder hacer esto ¿me entiendes? sin pedirme nada a cambio la verdad ellos no me pidieron que yo le pusiera el nombre ni nada por el estilo tengo que ser bien honesto en eso pero pues yo soy yo sé lo que es eso y me estás brindando apoyo eso va en la camisa y va a poner entonces eso fue lo que hice la verdad y desde el día uno apoyándome ya viste ya viste que apareció Lucy este es Lulú ya vi por ahí ya vi por ahí la mirada que no está fácil el perro del día yo tenía yo tenía par de par de preguntas primero en la nutrición tuviste algún tipo de de cambio en tu nutrición para para esta carrera tenías tú las famosas botellas especiales en algunos puntos de la carrera hiciste algún tipo de scouting de la ruta antes de de correrla o fuiste aprendiendo de la ruta cuando la corriste y por último después de la carrera han aparecido otros otros auspiciadores que quieran quieren unirte a ti para para ayudarte a correr otros maratones y y continuar continuar tu carrera ahora en esta etapa ya pues mira empezando por la nutrición este sí sí tuvo que hacer el cambio y en eso tengo que mencionar que están en Puerto Rico este la licenciada es Sunny Rodríguez este de Healthy Habits la pueden buscar este pero tengo que ser bien honesto también la contacté faltando dos semanas y algo para el plato no fue como que la contacté qué sé yo desde que empecé mi toda mi fase de correr no este y la contacté porque justamente Otero cuando empecé a tener se acuerdan que le mencioné que las últimas tres semanas y empecé a hacer como un down este pues una de las cosas que no tenía clara era espérate yo me estoy alimentando bien yo me estoy hidratando bien yo necesito números a mí me gusta saber cuánto de hidratación necesita mi cuerpo carbohidratos protectaba el garete la verdad en ese sentido comía lo que aparecía y hasta que el estómago se me llenara y si estoy bien pues nos vamos este y la contacté a ella y sí hizo un cambio específicamente no en alimentación de decirte empezar a comer más de esto más de lo otro sino a tener un número claro de ok cuántas calorías mi cuerpo debe estar cuál debe ser la alimentación previo al entrenamiento porque yo entreno de madrugada entonces ella me hizo ese ajuste de cometer esta porción de yogur esta porción de guineo trátalo aquí entonces hice esa modificación en cuestión de carbohidratos tenía los números más claros yo no sabía por ejemplo de que durante la carrera en mi caso mi cuerpo necesita aproximadamente 80 gramos de carbohidratos entonces como yo suplo eso en la carrera pues a través de los gels empezaba a mirar más los gels y nos miraba y decía cuánto tiene este gels entonces en mi caso los gels que yo uso tienen 40 y pico gramos de carbohidratos así que durante una hora yo sabía que me tenía que beber dos en ese proceso y así sucesivamente ibas multiplicando esos números que si tú vas a hacer un maratón tú tienes que tener claro esa parte porque de lo contrario no vas a rendir igual así que todos esos ajustes ella me los hizo así que eso fue por la parte de la nutrición y la hidratación también fue algo súper importante que tenía que tener en cuenta lo segundo que me preguntaste fue el scouting de la ruta si lo había hecho si habías hecho algún scouting de la ruta si sabías por dónde tú sabes las dificultades de la ruta y si o te adaptaste durante la cajera te adaptaste a la ruta yo diría que no es la segunda no tenía una idea clara de cómo o sea no había pisado esa ruta decirte me tiré en carro a verla no lo más cercano que hice fue en YouTube hay un video completo que después lo pueden buscar que te presenta la ruta de Boston en un carro y tú pues la ves está un poquito en fast forward pero puedes presenciar un poco más o menos la idea de cómo lucen las calles entonces es un poco difícil tener la percepción de la inclinación porque es loco estás viéndolo en un video pero sí me ayudó soy honesto me ayudó en reconocer cuándo venían las cuestas eso sí no sabía cuánto era de largo en cuestión de ni inclinación pero sí sí reconocí así que las primeras dos cuestas las reconocí por el video entonces eso me ayudó a entender un poquito más la verdad yo iba preparado para las cuestas lo que pasara entre medio de eso no me importaba mucho era cuestión de mantenernos así que ese fue el scouting más que hice no pude hacer mucho más porque pues la verdad es que cuando tú llegas a Boston ese weekend trancan muchas calles la moverte en Boston un poco más complicado los parkings una locura así que yo todo lo hacía todo lo hacíamos a través de Uber Lyft y entonces era como que pedir un Lyft o un Uber para darme una vueltita por la ruta pues yo voy a tener eso entonces pero ese fue el scouting y lo otro que me preguntaste al final este ¿cuál fue la pregunta? ¿Aspiciadores han llegado? Ninguno así que estás estás dispuesto que si llegan buenos auspiciadores de Puerto Rico ayudarte a continuar a otros pues estás ahí totalmente gente totalmente gente todavía hay espacio en el jersey todavía hay espacio para poner el logo todavía todavía sí 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 la camisa está bastante vacía pero la verdad es que agradecido más que todo con el apoyo de la gente yo creo que eso es algo que me llenó mucho y yo sé que hay muchas personas que obviamente en un futuro le encantaría yo sé que se complica un poco la cosa pues él vive allá y como auspice acá en cuestión de compararle un poco con Puerto Rico pero para mí vale mucho el apoyo de la gente entiende el que uno pueda esta dinámica que pasa ahora conocerlo a ustedes conocer más gente y seguir aumentando ese núcleo y que sepan de que sí uno está acá pero pues yo sigo representando o sea jamás en la vida yo me quitaré esa bandera de ahí eso no va a pasar así que aunque parezca medio mexicano como me dijo una muchacha en los comentarios del planeta Boston mi esposa me dice apunta a leer los comentarios y me puse a leer los comentarios y me dice pues es que él parece más mexicano que yo no sé qué y bueno llevo que como 7 o 8 años viviendo en Texas jodida con un mexicano se te va a pegar algo se te va a pegar algo claro obviamente no y esa mancha esa mancha se ve y más jotero definitivo y más yo digo a mi esposa cuando yo hablo con boricua yo mi hablar le fluye como boricua ahora si tú me pones un chileno un mexicano y toda la cuestión tienes que de alguna manera hacer un switch porque tú empiezas a decir todas las locuras de nosotros y te manda pregunte ¿cómo? perdón ¿cómo le hablo a la persona que me entienda? a pesar de que es el mismo idioma así que esos son cambios que a veces uno tiene que hacer y parece uno que es de otra nacionalidad pero no boricua hasta la muerte actualmente tú sigues entrenando con la misma persona que habías contactado para el primero o estás todavía ¿tienes alguien nuevo? no no sigue siendo el mismo Luis Camacho Luis Camacho es el coach mío desde que empecé a hacer esto de maratones y yo debo entender la lógica me dice que a medida tú sigas todavía desarrollando nuevas técnicas y nuevos nuevos estilos de entrenamiento ese tiempo va a mejorar todavía hay espacio todavía para mejorar sí 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 totalmente totalmente o sea yo siento que yo no fui a mi 100% la verdad no fui a mi 100% en Boston o sea yo con dolores yo tengo este inflamación en el tendón de aquí la izquierda o sea yo te corro 10, 8, 18 millas hoy y mañana termino y te cogeando todo el día o sea que siempre o sea no he tenido no estoy a mi 100% no fui a Boston al 100% debido a ciertas cositas que me pasaron en el proceso así que en ese sentido yo siento que que hay mucho espacio para mejorar la ruta o sea Boston la ruta es complicadísima yo entiendo que en una ruta bastante plana ese tiempo puede bajar ¿cuánto? pues no sé porque no me gusta yo no soy persona de roncar de decir ah voy a hacer tanto la verdad porque pues estoy en otra fase de mi vida lo mío es disfrutármelo y que si caigo en tiempo pues que caiga y en el proceso seguir conquistando que mi sueño y mi meta si quiero bajar de 2.30 en algún momento y que tocar esos 2.20 y pico lo que sea pero para eso se necesita muchísima preparación marca olímpica para poder representar a Puerto Rico estoy bien como estoy por ahora pero como digo que caiga lo que caiga la verdad y yo creo que repito el enfoque mayor es disfrutármelo porque ya en ese punto uno empieza a ver otros aspectos del deporte que no son yo siempre lo he dicho no son muy agradables empiezan las desilusiones y las falsas expectativas así que mientras pueda yo hacer esto disfrutármelo como lo estoy haciendo ahora y si cae algo pues como digo yo que caiga lo que caiga un buen tiempo una buena representación si surge la oportunidad la aceptamos pero no estoy en busca de que de que el comité me vea aquí estoy no la verdad que no como que yo viví parte de eso lo viví en los juveniles o historia aparte pero pero nunca le cierro las puertas si me las tocan y estoy si estamos aquí siempre he dicho que por lo menos por lo menos cuando verdad este esa es decisión tuya al fin y al cabo pero cuando llegas empieces a entrar en añitos pues Puerto Rico tiene una selección de atletas masters excelente o sea nosotros vamos a los mundiales de masters y venimos con medallas por ejemplo en el triple salto con el amigo escalera este y en otras en otras competencias de de track and field que hay muchos puertorriqueños en los masters que dominan a nivel mundial o sea que que yo creo que todavía verdad si Dios te da salud y te da y te interesa pues pues hay todavía espacio para seguir compitiendo me gustaría antes de ir terminando de darle un resumen de tus tiempos yo lo tengo aquí en la pantalla de los tiempos oficiales de Boston Jan hizo el 5K en 17 minutos 39 el 10K en 35 30 el medio lo hizo en una hora 15 minutos 44 y el tiempo final fueron 2 horas 34 43 a un pace de 555 llegó overall 244 de toda la competencia a nivel de masculino llegó 227 y en su división o sea por edad llegó 209 así que para que los fanáticos de los números y los fanáticos de las estadísticas pues tengan una idea de de lo que completó Jan ese día lo que queremos por medio del podcast es darte un poquito más de exposición y que en Puerto Rico estoy seguro que nadie de la radio y nadie de la prensa se te ha acercado pero yo creo que son historias importantes que que si corriendo sobre 50 pues puedes poner un granito de arena ahí y que te vean internacionalmente porque si traemos gente de afuera para correr San Blas y le damos estadía y le damos comida y le damos este un montón de cosas pues yo creo que atletas como tú que que se van de tú a tú con esa gente pues también te pueden hacer lo mismo y traerte no solo no solo eso nosotros tenemos una crisis en Puerto Rico de primero identidad segundo socialmente hablando de la juventud tú eres un ejemplo tienes tu bachillerato tu maestría tienes estudios en kinesiología que es el movimiento del cuerpo que la gente algunas veces malentiende eso bien importante mi esposa por un tiempo trabajó en la universidad de Puerto Rico ayudando a gente anciana a hacer ejercicio y cosas así que tú sabes más o menos lo que comprende y es bien importante que nosotros demos este ejemplo para esta juventud que está subiendo ahora que a través del deporte se pueden lograr no solo metas en el deporte profesionalmente hablando así que es un ejemplo bien importante y bueno para presentarlo a la gente lo agradezco agradezco mucho que lo mencione porque si en Puerto Rico por muchos años se vivió esa esa costumbre de que el atleta especialmente el fundista se tiene que dedicar 100% a eso y pues profesionalmente hablando no se logran desarrollar digamos y todos sabemos que una lesión te saca de carrera y entonces ¿dónde está tu futuro? yo creo que eso yo nunca lo perdí de perspectiva desde que era chamaquito yo sabía que el deporte para mí era un puente una vía para lograr mis metas futuras porque pues yo mañana decido que no quiero seguir corriendo y pues tengo mi trabajo tengo mi familia y pues puedo seguir hacia adelante sin ningún problema soy feliz así este no me auspician no hay problema sigo mi vida para adelante ¿me entiendes? no vivo atachado a eso yo creo que eso es algo también que los chamacos que están subiendo hoy día especialmente en Puerto Rico lo tengan presente hermano que sí que las oportunidades de correr van a estar ahí que aprovechen su juventud que aprovechen el talento que tienen ahora este pero que no se olviden que hay un mañana ¿me entiendes? que ese futuro de ahora tienen que tienen que forjarlo para que cuando mañana lo quieran volver como yo lo estoy haciendo ¿no? de que quiero volver a retomar el deporte lo vas a hacer con otra perspectiva con otro entusiasmo este y sin preocupaciones de 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 esto de presiones de que tengo que hacer X cosas para mantener no, no, no para nada este y me siento muy muy feliz de lo que logré pero sobre todo de lo que de lo que quizás puedo este transmitir a otras a otras generaciones a otras personas así que yo creo que eso es lo más bonito del deporte y vuelvo y repito agradezco un montón la oportunidad que me han dado y de conversar y como decimos por ahí vacilar un ratito aquí contarnos todas estas experiencias porque sí o sea uno aprovecha estos medios y estoy segurísimo que muchas personas lo van siguiendo por ahí rapidito cuál es la conexión con el amigo Ben Gochea oh lo conoce eso es Superman Boricua ese es Superman eso es el indestructible Armando oye qué bueno qué bueno de Armando podemos estar hablando aquí otro podcast no y él puede hablar y él y él habla tres podcast más no no Armando Armando es un caso aparte el hombre lo respeto mucho lo admiro Armando y yo tenemos una amistad desde hace varios años yo entrenaba con el profesor Carlos Marichal de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón y ahí fue que nos conocimos y entonces por ahí se hizo la amistad y la admiración el respeto y después de ahí como él habla tan poquito pues entonces nos empezamos a tirar y toda la cosa y Armando es una persona bien inspiradora hermano bien motivadora bien conocedor hermano bien conocedor y lo admiro y lo respeto un montón tiene el récord de certificaciones nadie nadie se puede no no nadie le gana nadie le gana certificaciones está hecho un duro y oye la pasión yo creo que algo que comparto con él es la pasión por lo que hace hermano y entonces este en todo este proceso de entrenar para Boston él siempre estaba ahí me tiraba y me jalaba las orejitas con cariño como digo yo este sus consejos aquí y allá y no Armando es como un hermano más de verdad que sí es un inspirador es un inspirador el hombre totalmente la historia de Armando no es fácil y cuando cuando tú ves lo que ese macho se tira y todas las dificultades como todo el mundo ¿no? pero pero como él como él te lo cuenta y como te lleva el mensaje te inspira una cosa tremenda tremenda así que voy a estar le voy a estar tirando yo me imagino que él sabrá que estoy aquí pero si no le voy a tirar estuve estuve por allá con tus padres le voy a contar para que se ríe un rato un abrazo un abrazo al amigo Bengochea que siempre lo 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 respetamos mucho y lo y lo seguimos también se le quiere se le quiere el héroe de los niños déjame voy a ir tirando la musiquita para que para hacer los anuncios finales oye ¿dónde te pueden seguir? espérate espérate voy a apagar esto oye ¿dónde te pueden seguir a ti en tus redes? das tus redes para que la gente te siga si algún apuiciador te quiere contactar o algo ¿dónde? en en facebook y este y en instagram estoy como jc como si para escribir Giancarlo pero escriben la j y la c botero este ahí estoy en instagram y en y en facebook también esas son las dos redes que uso así que por ahí me pueden contactar y más que más que agradecido definitivo ok ahora sí como siempre corriendo sobre 50 está en todas las redes sociales como corriendo sobre 50 en twitter como podcast cs50 nos puedes escuchar en todas las plataformas de podcast disponibles si te gusta spotify si te gusta pandora si te gusta apple podcast google podcast iheart radio donde quiera está corriendo sobre 50 solamente en el search escribe corriendo sobre 50 y van a aparecer los dos tenis y la medalla con la lata de cerveza la botella de cerveza en la medalla así que comparte esta información danos like comenta como siempre gracias si están con nosotros hoy gracias por escucharnos a toda la gente de latinoamérica los amigos de españa que acabamos de ahora venimos de un podcast con el amigo frankie gold en españa y nos metimos en un chat de corredores en españa y estamos gozando esa gente está por allá locos corriendo matados por corredores como dicen ellos así que muchas gracias a todos ellos eh yan gracias por el tiempo te lo agradecemos un montón y te deseamos el mejor de los éxitos en un futuro que sigas adelante y cuenta con nosotros en todo lo que nosotros podamos hacer por ti verdad que humildemente hacemos lo que podemos pero sabes que te podemos dar la exposición vamos los auspiciadores que aparezcan que esta juventud hay que echarla para adelante si señor así que yan unas palabritas para irnos gracias gracias mi gente gracias por el apoyo una vez más este eh honrado de estar aquí este y nada a seguir cosechando a seguir conquistando eh más maratones por ahí y que bueno tener la bendición de seguir haciendo buenas marcas para poder llevar el nombre de Puerto Rico en alto así que gracias a ustedes manzano Otero por la oportunidad y definitivamente a seguir conquistando por ahí si señor señor Otero se le quiere ya ni te oye espérate 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 si que andan bebiendo mi que lo ultra es buena beban y como siempre terminamos mal así que nos vemos mi gente cuídense y y y ¡Gracias!